¡Hola mis corbitos! Hoy te traigo la carta de Osho Zen. La participación es una lectura del tarot que está representada por un mandala cuyas figuras tienen la mano derecha hacia arriba preparada para recibir y la mano izquierda hacia abajo esperando dar. El círculo crea un inmenso campo de energía que adopta la forma de un dorje de forma doble, la imagen del trueno en la cultura tibetana. El significado de la participación en una lectura del tarot de Osho. El mandala es un campo energético que se crea a tu alrededor. Cada uno de los individuos que forma parte de este círculo, o sea de tu gente, realiza una contribución personal y única que mantiene ese círculo vivo y lo hace único. Es una flor de energía cuya composición es infinitamente más bella que la suma de sus componentes. Es bella en sí y realza la belleza de cada una de sus partes. El mensaje que nos envía la carta de la participación cuando surge en una lectura del tarot es que se aproxima el momento en el que tendremos la oportunidad de formar parte de algo grande, de trabajar en equipo y construir algo más fuerte que nosotros mismos, algo que cuidará de nosotros más de lo que nosotros podamos cuidar de ese conjunto. Puede tratarse de un nuevo grupo de amigos, un proyecto empresarial, un equipo deportivo, depende del entorno en que te rodees, mi cuerdito, pero la de participación siempre es una carta que invita a unirse por el bien común, a trabajar con otros en beneficio de todos, porque el resultado siempre será satisfactorio. Es el momento de sumar para el grupo. Aporta todo lo que puedas y recibirás todo lo que necesites. No se te olvide compartir si te ha gustado. Gracias, 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 mis corvis. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.